Aquí estamos comenzando. ¿Es el segundo encuentro del Esamalima o tercero? Yo ya me pierdo. Este hombre me hizo perder. Es el tercero, mi colección. Es el segundo. Es el segundo. Lo que pasa es que venimos hablando del Esamalima hace rato por orígenes. Lo que pasa es que con Vaquero hablamos del Esamalima también. Pero es el segundo del Esamalima. Entonces estamos comenzando nuestro segundo encuentro del Esamalima sobre Paradiso. Yo les voy a ir leyendo y compartiendo algunas cositas para poder comprender. Y después cuando nos cansemos un poquito de este ejercicio vamos a leer sobre todo juntos el primer fragmento que son dos o tres páginas las primeras dos o tres páginas para ver si después de lo que comentamos al principio nos ayuda como a ubicarnos un poquito y a comprender este asunto de la poética. Entonces dice sobre todo hay una mujer que yo en general estudio a partir de una tesis que encuentro en internet y si me gusta la tesis entonces la asumo. Debe haber muchísimos otros comentarios re valiosos. Acabo de poner la fecha 23 del 5-23. Lo que es interesante es esta obra oceánica y barroca de Paradiso dice declara raíz autobiográfica gira en torno a la infancia y a la juventud de José Xení que es el personaje y alrededor de José Xení el autor construye un mundo poético en que se mezcla la realidad se mezcla el mito la fantasía en un en un perfecto entramado dice cuya unidad la da el dominio del idioma ¿no? Esto es una de las primeras características ¿no? más que ser una novela donde todo está al servicio de la trama acá es una por eso algunos se preguntan si es una novela o no en realidad es una novela al servicio del lenguaje y al servicio del lenguaje poético y al servicio de la coherencia del lenguaje poético y al servicio de la unidad que el mismo le Sama Lima le quiere dar a su fluir y a su entonces este en la medida que uno va como desarmando expectativas o modos habituales que tiene de leer una novela entonces me parece que se se va como amigando y va reencontrando de otra manera ¿no? este fue publicado en 1966 le llevó como 16 años escribir esto a mí me yo siempre busco correlatos así intuitivos ¿no? es decir cosas que ya hemos visto que ya hemos leído pero a mí me hizo acordar en algo a Nuestro Adán Buenos Aires de Marechal ¿no? entonces es difícil porque es una tremenda novela porque es una tremenda novela también de viaje interior porque es una tremenda novela de de ascenso y descenso porque es una tremenda novela mítica entonces a mí me hizo me hizo acordar bastante ¿no? es cierto si uno si fuéramos este alumnos de de la Benemérita ¿no? Tampuán es decir ahí de de letra haría sería una buenísima tema de estudio comparación entre Adán Buenos Aires y y Paradiso pero digo este una de las cosas que también que tiene que ver con la historia es que la novela sigue como el el crecimiento desde la adolescencia a la universidad desde su infancia los orígenes familiares hasta la universidad de de Semino y es la historia de estos tres amigos ¿no? de Semino Fosión y Frónesis no es cierto son tríadas ¿no? donde de alguna manera este Fosión es el el prototipo del homosexual Frónesis es el amigo más que lo lo lleva a la cultura y lo llena de desafíos y lo lleva como si le regalara Occidente a sus pies y Semi es el que va haciendo síntesis ¿no? un poco de los dos y en realidad se llama ¿no es cierto? que se dice que es como es biográfico y es el viaje interior de este chico que mientras se va expresando va descubriendo la iniciación a la poesía y va descubriendo la iniciación a la poesía como la poesía inunda todo el cosmos y como la poesía cubre como la la universalidad de la de la realidad vamos un pedacito de capaz que ya lo leyeron pero cuando lo publicaron tuvo como dijo Flor al principio tuvo bastante contra y contra en dos sentidos ¿no? por un lado contra por ser un escrito lo acusaron de escrito pornográfico por su descripción así tan explícita de la homosexualidad y de la y de la relación ¿no es cierto? que tenía poción con algunos amantes o amigos etcétera y también le le criticaron el ser tan descifrado y tan difícil de comprender y tan enigmático es decir por un lado entonces me gusta compartirles lo que dice Octavio Paz el 3 de abril de 1967 querido amigo gracias por el envío de Paradiso gracias también por la generosa palabras que la acompañan leo Paradiso poco a poco con creciente asombro y deslumbramiento un edificio un edificio de riqueza increíble mejor dicho no un edificio un mundo de arquitecturas en continua metamorfosis y también un mundo de signos rumores que se configuran en significaciones archipiélagos del sentido que se hace y se deshace el mundo lento del vértigo que gira en torno a ese punto intocable que está ante la creación y la destrucción del mundo ese punto que es el corazón y el núcleo del idioma además es la comprobación de lo que algunos adivinamos al conocer por primera vez su poesía y su crítica una obra en la que usted cumple la promesa que le hicieron al español de América Sor Juana y Lugones y unos cuantos más su amigo fraternal miren a ver si la tengo acá lo vamos a lo voy a compartir para que le miremos un poquito y rescatemos algo de lo que dice Octavio Paz bueno me encantaría poder este claro cuando los grandes se ponen a hablar de otros escritores y bueno no sé qué le pasa a uno si uno se siente más pequeño o más lejos o más cerca pero bueno por lo menos uno sí aprende a a detenerse en algo que a uno le cuesta pero que capaz que resulta muy grande este ya estoy casi llegando acá está ¿quieren que le grande la letra? no está perfecto está bien bueno léanlo en silencio y si quieren rescaten algo qué rescatan de lo que dice este hombre una arquitectura en continua metamorfosis a mí me gustó un edificio verbal de riqueza increíble archipiélago del sentido muy profundo de la sensación ok deslumbramiento y aparte la cómo maneja las palabras y habla ante la creación y la destrucción del lenguaje ok el corazón el núcleo claro eso es un poco la innovación ¿no? que hace de la palabra no solamente eso sino que es el momento acuérdense que la imagen para para Samalima no es tanto es decir la imagen es lo más importante pero la imagen es lo que es la arenilla que queda después de haber leído algo entonces a veces la imagen es más la ausencia lo que queda en la ausencia que lo que uno y entonces eso involucra muchísimo más al lector porque lo que a uno le queda de la metáfora que utilizó es esta especie de muerte del lenguaje y creación de algo nuevo porque es algo que hay algo que se está como muriendo y algo nuevo que nace eso nuevo medio invisible o medio indecible es parte de la imagen también la imagen tiene esa parte visible y esa parte invisible es lo que sugiere ¿no? exactamente vamos ahora al otro pedacito de Cortázar en sus instantes más altos paradiso es una ceremonia algo que preexiste a toda lectura con fines y modos literarios tiene esa acuciosa presencia típica de lo que fue la visión primordial de los eléatas amalgama de lo que más tarde se llama se llamó poema y filosofía desnuda confrontación del hombre con un cielo de zarpas de estrellas una obra así no se lee se la consulta se avanza por ella línea a línea jugo a jugo en una participación intelectual y sensible tan tensa y vemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos busca y nos revela está bueno este tema que es una concurrencia poética es un ambiente es algo que uno encuentra pero que también nos busca es algo que nos confronta y que a la vez nos sumerge en algo mucho más grande y nos deja la puerta con la pregunta yo creo que esto por ejemplo es una buena avanzar en paradiso y aclararnos un poquito en paradiso es una buena preparación para volver a jugar rosa porque después que uno estuvo no sé cuánto tiempo con jugar rosa tratando de quererlo y de cuando uno descubre que en realidad lo que no se dice es más importante que lo que se dice bueno entonces capaz que jugar tenía razón es decir bien vamos a perdón lo más interesante es que la objetividad que tienen estos comentarios es decir no dice me gusta no me gusta sino que simplemente un análisis muy muy bueno son dos grandes los que le hicieron los comentarios realmente y les leo un comentario más de Monsivais un crítico mexicano que es paradiso la multiplicidad de sus niveles de los órdenes del conocimiento que involucra hacen imposible una sola respuesta es tratado de teogonía diálogo platónico sobre el ser del sexo ortodoxo y heterodoxo y la conciencia fabulación y mito revisión e invención del idioma monumento barroco en cualquiera de estos órdenes paradiso resulta un ejercicio y un logro totalizadores López Berardes se enlaza aquí con Lesama en paradiso todo es reconquista reconquista de la infancia reconquista del primer gozo y el primer asombro ante el conocimiento reconquista de las potencialidades de un lenguaje que quizás nunca había sido nuestro pero que estaba aquí a nuestra disposición para que se extinguiera la conseja de la pobreza de recursos del español y se acreciera la leyenda de una ignorancia que había dejado sin explorar reconquista y asimilar un idioma reconquista de la metáfora esa incursión esos comentarios contrastados con la cultura crítica oficial bueno aquí pero lean este pedacito así un poquito y rescaten algo porque me parece que tiene cosas muy interesantes voy a cerrar la puerta gracias gracias Bien, ¿qué quisieran rescatar? No, 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 es al revés. La crítica oficial cubana fue la que la calificó de hermética, morbósico o pornográfica, salvo Vittier. Ah, claro, entiendo, entiendo, sí, sí. Exactamente al revés. Claro, la crítica oficial, pero menos Vittier o Camperdier, perfecto. Sí, Magdalena, ¿qué querías decir? Sí, sí, vos. ¿Para mí? Sí. ¿O está Magdalena? No, no, vos, vos. La reconquista de las potencialidades de un lenguaje que quizás nunca había sido nuestro. Toda esa parte de conquista y reconquista y olvido de los lenguajes me encanta. Me encanta. Juan Ramón Jiménez habla mucho de eso. Ok. ¿Qué más? A mí me gustó mucho el comienzo, que la multiplicidad de sus niveles en el orden del conocimiento hace imposible clasificarlo desde el punto de vista de género literario, ¿no? Muy interesante. La fabulación y el vito. Para que se extinguiera la conseja de la pobreza de recursos del español y se acreciera la leyenda de una ignorancia que había dejado sin explorar, conquista y asimilación, todo un idioma. Claro. La renovación del... Una obra sí, no se la lee, se la consulta. Se avanza por ella de línea en línea, jugo a jugo. Ok. Y aparte habla sobre los pilares de todo esto que es la reconquista de la infancia, ¿no? Recuerda mucho su infancia y sus primeros experiencias, ¿no? Ajá. Muy bien. Quiere ser interesantísimo leer, por ejemplo, comparar párrafos de Marellal y de Lezama Lima. Y Marellal es una obra... Adiós Buenos Aires. Adán Buenos Aires. ¿Cómo? Adán Buenos Aires. Sí. Adán Buenos Aires. Perdón, le pregunto... Perdón, quería... No, no, no. Quería... Lo que sigue de lo que decía Luisa, que me parece que es un poco lo que hace Vicente, que pone estas clases, que dice, en una participación intelectual y sensible, tan tensa y veinte como la que desde esas líneas y esos jugos nos buscan y nos revela. Ok. Eso me gusta. No, le voy a preguntar a nuestro profesor Vicente. Nunca escuché teogonía. ¿Qué sería teogonía? Teogonía es el origen de los dioses. O sea, teogonía es decir, es el origen del universo con el nacimiento de los dioses. Perfecto. Perfecto. A ver, pará, yo lo voy a confrontar con las muchachas experimentadas, con Leo y con Luisa, que pueden decir si estoy en lo cierto o no. Porque ellos han hablado de teogonía muchas veces. Ah, quien calla otorga. Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno, muy bien. Porque, vieron, yo soy licenciado en teología, pero los términos que vienen de la literatura, no, porque nunca estudié académicamente literatura. El origen y la genealogía de los dioses, ¿no? Este viene de este, del otro, el hijo, de todo esto. Y del universo. Ok. Ok, ok. Bueno. Lo mismo los heliáticos. Heliáticos y heliáticos son los griegos, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a dejar de compartir. Yo les voy a compartir un poco más y después vamos a leer, este, ¿dónde dice? Stop Shirt. Eh, miren, está bueno esto de ir descubriéndolo, la pluriformidad de planos, de aspectos. Entonces, si de pronto, ah, Leo se nos fue y está volviendo. Si de pronto nos sentimos perdidos, bueno, bienvenidos. Digo bienvenidos porque es una novela para perderse y encontrarse una y otra vez. Por eso hay que leer línea por línea. Sí. A mí lo poquito que leí me pasaba eso. Sí. Línea por línea, pero, como decía, no pretender entenderlo. A mí me gustó lo que dijo Magdalena de Gozo. Dice que se sumerge y deja que el ambiente la lleve. Porque si uno pretende entenderlo, claro, se cansa porque la inteligencia se fatiga. Además es lindo entender. Sí. Bien. Hay una búsqueda, uno de los temas principales en Paradiso, es este viaje iniciático, desde la niñez hasta la universidad, hasta el encuentro con su maestro Licario, que es una especie de sucedaño de su padre, su padre coronel que se muere pronto. Y si hay como todo un viaje biográfico e iniciático, es decir, que su maestro es quien lo introduce en el mundo de la poesía para que sea un poético universal. También me parece que Lezama Lima quiere enseñarnos a que hay una unión que a mí me interesa mucho, porque Rosa no solamente con la metáfora, sino que Rosa con lo filosófico y con lo teológico. Que es, hay una unión que está perdida. Y que tiene que ver con lo que dijimos la vez pasada, ¿Vieron que él, en la poesía, la poesía era justamente fragmentos donde él quería ir surgiendo la fragmentación que vivimos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vez pasada de la fragmentación? Que uno, gracias a Dios, tenemos nuestros centros de gravedad desde donde nos unimos y estamos unidos por dentro, que son nuestros vínculos y nuestra integralidad de vida. Pero sin embargo, muchas veces nosotros en este universo y en esta sociedad nos sentimos tan fragmentados y más bien experimentamos una desunión tremenda. Bueno, hay todo un intento en Lezama Lima de volver a unir todo. Por eso su actitud, acuérdense que, aunque no lo hemos tratado todavía, en ese diálogo con Juan Ramón Jiménez, tiene algunas cosas muy interesantes, ¿no? Cuando habla de lo específicamente americano, el modernismo americano y el modernismo europeo. Es decir, el modernismo americano que intenta incorporar y sumar y no separar. Y acá, cuando él, tanto cuando describe, ¿no es cierto?, el aspecto erótico, ¿no? Es decir, como si es una relación heterosexual o una relación homosexual, él tiene una búsqueda, no es que se va a parar en una defensa o en un rechazo de la homosexualidad. Él, más bien, pone la polémica entre fosfosión y frónesis. Y él se va a parar justamente en un tercer lugar, que es, de alguna manera, la superación de esa polémica. Primero, no va a ser un juicio. Y segundo, se para en otro lugar, en el lugar de la superación estética, o sea, o de la superación artística, o de animarse a poner, a sublimar el Eros en toda la realidad a través de la poesía. Y entonces, para él va a ser justamente, por eso es que, cuando lo critican, dice, en España me critican de pornográfico, no se dan cuenta, y dice una cosa que, en fin, es como demasiado, ya, me parece demasiado, pero no importa, yo se lo tomo igual. No se dan cuenta que, en realidad, es como un auto sacramental lo que yo hago. Es decir, como diciendo, no tiene nada que ver de ir contra la religión o contra el espíritu. En todo caso, es volver a reencontrar la unión perdida. Y entonces, yo ya me metí en este tema, que él, cuando se pone, cuando vayan a leer, ¿no es cierto?, el capítulo 9, es el capítulo 9 donde aparece la discusión de fosión y frónesis sobre la homosexualidad. Y entonces, cuando ustedes se pongan a leer esto, dice, en realidad, dice la escritora que yo, Matos o Matos, que yo lo comento y lo cita una y otra vez, lo que él está más por una relación así, dice que la homosexualidad, él lo relaciona con el mito del narciso, que es una relación que le cuesta llegar a la alteridad. Y, en cambio, la relación heterosexual es una búsqueda de unión y tiene un párrafo redindo donde habla de la relación íntima como una búsqueda de unión perfecta, donde uno logra la comunión perdida. Pero más allá de, cuando habla del origen, del tema de la homosexualidad, parece más bien, lo relaciona más bien con el platonismo, donde parece como si, si la homosexualidad es una separación del mismo hombre, ¿no es cierto?, es decir, como una cosa, bueno, todo ese tema, no quisiera avanzar mucho más, pero el asunto es que, a mí lo que me gustó es que no le pones juicio, no, y dice, en realidad, la superación, para él, es la imaginación poética, y la imaginación poética como capaz del amor, como capaz de impregnar las distintas, el eros, como capaz de impregnar las distintas esferas de la realidad. Esto que yo les dije mal, después se los voy a decir, mandar bien, en el resumen de la señora Mató, y que lo cita muchas veces a él mismo. bien, vamos a leer, o quieren decir algo, miren lo que dice él de su novela, parto para hacer mi novela de una raíz poética, metáfora como personaje, imagen como situación, diálogo como forma de reconocimiento a la manera griega, en mi poesía, ensayo y novela forman parte del mismo escarbal en la médula del sauco. ¿Qué era el sauco? Es un árbol. ¿Un árbol? Sí. ¿Pero es algo que tiene que ver con la mitología, con la poesía? Con la naturaleza. Es medicinal, es bastante sagrado, me parece, como que tiene una connotación. Ok. Pero voy a averiguar más. Ok. Sigue diciendo, hablando un poco del, para que comprendan un poquito más el itinerario, ¿no es cierto? Es un camino, toda la novela, un itinerario vital, lleno de pruebas, verdadero ciclo esotérico de iniciaciones, que el personaje central debe superar para alcanzar una meta, que en este caso resulta ser su ingreso en la poesía, el reino de la imagen. ¿Qué es la silogística del sobresalto, que se basa en los dos términos de la metáfora y la imagen, suscita el esquema de la tríada en que está basado el agrupamiento de los dos personajes? Semifosión y frónesis. Son los tres términos del conocimiento metafórico lesamiano. Muy superficialmente, Paradiso puede resumirse como la narración de las experiencias de José Semí con su familia, en la universidad, con sus amigos, frónesis y fosión, y con él, que será finalmente su maestro licario. Todo ello en un contexto que abarca la historia de Cuba, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Y do piano licario es la continuación de este proceso, es la otra novela, es decir, que es como una segunda parte, pero es, dice acá, aunque en ella les ama, se arriesga a una concepción de la novela como reescritura de lo escrito y lo leído. Personajes que hablan de sí mismos como personajes, y una peripecia que nos suma de fragmentos, en los que el autor se nutre de su propia obra, para profundizar en el proceso de aprendizaje que permite a José Semí acceder finalmente a ese saber, saber para iniciados. Bueno. Perdón, Vicente. Sí, señora. Se me ocurre, se me ocurre en este momento, que en realidad se podría globalizar el sentido de la novela, como lo que es habitual en literatura, el camino del héroe, ¿no? Ajá. A ver, explícalo. El camino del héroe en cuanto a las peripecias con que se encuentra en ese tránsito por la vida, para llegar al objetivo final, que en este caso es la poesía. Claro. Y aparte, es un camino laberíntico, en ese sentido. Y es un camino donde, por eso es un camino esotérico, porque se relaciona, entonces, ortodoxa y heterodoxamente con la religión. Acuérdense que, como decíamos, que lo decía Fina García Marrú, que el catolicismo que, no es cierto, que tenía era más bien, Lezama era católico, pero no un católico militante, pero sí que tenía como una base en su espiritualidad, de la doctrina católica la tenía muy fuerte. Pero a la vez incursionaba en las religiones orientales, en el budismo, es decir, incursionaba en otros aspectos, y que lo van llevando como por vericuetos, sinuosos y laberintos del lenguaje, para ayudarlo al protagonista, para que viaje por distintas realidades, para que se inicie en el lenguaje de la poesía, que es justamente lo que construye la metáfora constante, y lo que construye esa arquitectura que él realiza. Entonces, esa estructura de lenguaje que él realiza, es la estructura de la novela, y no al revés. Es decir, por eso es tan lindo cuando uno de pronto se queda con una parte, cuando uno se queda con un verso, porque es tan lindo, un fragmento para nosotros puede ser la novela entera, como diciendo, acá no llegó. Así que, en ese sentido, bueno, vamos a compartir pantalla, para leer, hacer lecturas juntos, de el fragmento, a ver, capítulo 1, a ver si era este, sí, es este, vamos a, este, así leemos un poco, nos metemos en, y cuando, nos detenemos un poco, sigo leyéndoles un poco más para comprender, y comentan un poquito de la lectura, este es el primer capítulo, donde el pequeño, Semi, está sufriendo, y yo no, yo estoy sufriendo con el, con mi amigo, este, y después, de comentar un buen rato, algunas cosas más, de esta introducción, lo escuchamos al mismo, lezama a Lima, leer otra parte de su, él mismo, leyendo otra parte de su, obra, ahí estamos, empiezo leyendo, y después, y después, continuamos la lectura, la mano de Baldovina, separó los tules, de la entrada del mosquitero, hurgó, apretando suavemente, como si fuese una esponja, y no un niño de cinco años, abrió la camiseta, y contempló todo el pecho del niño, lleno de ronchas, de surcos, de violenta coloración, y el pecho que se abultaba, y se encogía, como teniendo que hacer, un potente esfuerzo, para alcanzar, un ritmo natural, abrió también, la portañuela del ropón, de dormir, y vio los muslos, los pequeños testículos, llenos de ronchas, que se iban agrandando, y al extender más aún, las manos, notó las piernas frías, y temblorosas, en ese momento, las doce de la noche, se apagaron las luces, de las casas del campamento militar, y se encendieron, las de las postas fijas, y las linternas, de las postas de recorrido, se convirtieron, en un monstruo errante, que descendía de los charcos, ahuyentando, a los escarabajos, leo un párrafo más, y cambiamos de lectura, ¿alguien quiere leer? ¿por qué eso? ¿alguien quiere seguir leyendo? ¿por qué? Si querés, leo, Vicente, Aldovina se desesperaba, desgreñaba, parecía una azafata, que con un garzón, en los brazos, iba retrocediendo, pieza, ay no me lo muevas, pieza, tras pieza, en la quema de un castillo, cumpliendo las órdenes, de sus señores en huidas, necesitaba ya, que las socorrieran, pues cada vez, que retiraba el mosquitero, veía el cuerpo, que se extendía, y le daba más relieve, más relieve a las ronchas, aterrorizada, para cumplimentar el afán, que ya tenía, de huir, fingió, que buscaba, a la otra pareja, de criados, en la ordenanza, y Truni, recibieron su llegada, con sorpresa alegre, con los ojos abiertos, a toda creencia, hablaba, sin encontrar, las palabras, del remedio, que necesitaba, la criatura, batonada, decía, el cuerpo, y las ronchas, como si los viera crecer, siempre, o como si lentamente, su espiral, de plancha, movida, de incorrecta, gelatina, viera la aparición, fantasmal, y rosada, la, la emigración, de esas nubes, sobre el pequeño cuerpo, mientras las ronchas, recuperaban, todo el cuerpo, el jadeo, indicaba, que el asma, le dejaba, tanto aire, por dentro, a la criatura, que parecía, que iba a acertar, con la salida, de los poros, la puerta, entreabierta, a donde había llegado, Baldovina, enseñó, a la pareja, con las mantas, de la cama, sobre su sombra, como si la aparición, de la figura, que llegara, que llegaba, tuviese, una velocidad, en sus demandas, que los llevaba, a una postura, semejante, a un monte, de arena, que se hubiera, se hubiera, doblegado, sobre sus techos, dejándoles, apenas, vislumbrar, el espectáculo, por la misma posición, de la huida, muy lentamente, le dijeron, que lo frotase, con alcohol, ya que seguramente, la hormiga león, había picado al niño, cuando saltaba, por el jardín, y que el jadeo del asma, que tenía importancia, que por eso, se iba y venía, y que durante ese tiempo, el cuerpo, se restaba, a un dolor, que después, se retiraba, sin perder, la verdadera salud, y el disfrute, Baldovina, volvió pensando, que ojalá, alguien se llevase, el pequeño cuerpo, con el cual, tenía que responsabilizarse, misteriosamente, balbucear explicaciones, y custodiarlo, tan sutilmente, pues en cualquier momento, las ronchas, y el asma, podían, caer sobre él, y llenarla, a ella, de terror, después, llegaba el coronel, y era ella, que tenía que sufrir, una ringlera, de preguntas, a las que respondía, con nerviosa advertencia, cuatro, cuatro setenta, quedándose, un contrapunto, con tantos altibajos, sobresaltos, y mentiras, que mientras, el coronel, baritonizaba, sus carcajadas, Baldovina, se hacía leve, desaparecía, desaparecía, y cuando se la llamaba, de nuevo, hacía, que la voz, atravesase, una selva oscura, tales imposibilidades, que había, que nutrirse, ese eco, con voz, de tantas poses, que ya, que ya, era toda la casa, que parecía, haber sido llamada, y que a Baldovina, que era solo un fragmento, de ella, le tocaba, una partícula, tan pequeña, que había, de reforzarla, con nuevos peritorios, cargando más, el potencial, de la onda sonida. Ok, bien, eh, horror, eh, yo lo que digo, vamos a leer dos párrafos más, dos lectores más, y después hacemos comentario, y llegaremos a la página dos, capaz, y bueno, pero, es como, sigamos leyendo un poquito más, ¿quién quiere leer? ¿Puedo ser yo? Dale, para que lo suponga. El teatro, sí, el teatro nocturno de Baldovina, era la casa del jefe, cuando el amo no estaba en ella, se agolpaba más su figura, se hacía más respetada, y temida, y todo se valoraba, en relación con la gravedad del miedo, hacia esa ausencia. La casa, a pesar de su suntuosidad, estaba hecha con la escasez lineal, de una casa de pescadores. La sala, al centro, era del tamaño tal, que los, muebles, parecían figuras bailables, a los que les fuera imposible tropezar, ni aún de noche. A cada uno de los lados, tenía dos piezas, en una dormían, José Semí, y su hermana, en la otra dormía, el jefe, y su esposa, con una salud tan entrelazada, que parecía imposible, en aquel momento de terror, para Baldovina, que hubiesen engendrado, la criatura jadeante, lanzando sus círculos de ronchas. Después de aquellas dos piezas, los servicios, seguidos de otras dos piezas laterales, en la de la izquierda, vivía el estudiante, primo del jefe, provinciano, que cursaba estudios de ingeniería. Después de dos piezas, después dos piezas para la cocina, y por allí el mulato, Juan Izquierdo, el perfecto cocinero, soldado siempre vestido de blanco, con chaleco blanco, al principio de la semana. Y ya el sábado, sucio, pobre, pidiendo préstamos, y envuelto en un silencio invencible, de diorita egipcia. Comenzaba la semana con la arrogancia de un mulato oriental que perteneciese al colonato. Iba declinando los últimos días de la semana en peticiones infinitamente serias de cantidades pequeñísimas, siempre acompañadas del terror de que el jefe se enterase de que su primo era la víctima favorita de aquellos pagarés siempre renovados y nunca cumplidos. Después de la pieza del coronel y su esposa, aparecía el servicio, guardando la elemental y grosera ley de simetría que lleva a las viviendas tropicales a paralelizar en las casas de tal magnitud que todo quiere existir y derramarse por partida doble. Los servicios y las pequeñísimas piezas donde se guardan los plumeros y las trampas inservibles de ratores. Seguía el cuarto de más secreta personalidad de la mansión, pues cuando los días de general limpieza se abría, mostraba la sencillez de sus naturalesas muertas. Pero para los garzones, por la noche, en la sucesión de sus noches, parecía flotar como un aura y trasladarse a cualquier parte como el abismo pascaliano. Si se abría, en algunas mañanas furtivas, paseaban por allí el pequeño José Semí y su hermana, dos años más vieja que él, viendo las mesas de trabajo campestre de su padre, cuando hacía labores de ingeniero en los primeros años de su carrera militar. El juego de Jackie con pelota de tripa de pato no era el habitual con el que jugaban los dos hermanos. O Violante, nombre de la hermana, jugaba con alguna criadita atraída a la casa para apuntarar sus momentos de hastío o para aliviar a algún familiar pobre de la 5 sobre 4,70 carga de un plato de comida o de la preocupación ¿Está mal dicho? 5, 4,70 No, eso es la página. Es la página. Claro. O de la preocupación de otra muda de ropa. Ok. Vamos a otro lector y hacemos un alto en el camino. Bueno, lectora, será. ¿Te ves que lea? Leo. Dale. Los libros del coronel, la enciclopedia británica, las obras de Felipe Trigo, novelas de espionaje de la Primera Guerra Mundial, cuando los espías tenían que traspasar los límites de la prostitución y los espías más temerarios tenían que adquirir sabiduría y una perilla escarchada en investigaciones geológicas por la Siberia o por Camchacta, guardaban esos espacios más nunca recorridos de esa gente concreta, rotunda, que apenas compran un libro lo leen de inmediato por la noche y que siempre muestran sus libros en la misma forma incómoda e irregular en que fueron alcanzados sus sinuosidades y que no es ese libro de la persona más culta, también dispuestos en las estanterías, pero donde un libro tiene que esperar dos o tres años para ser leído y que es un golpe de efecto casi inconsciente. Es cierto, semejante a los pantalones de los elegantes ingleses usados por los lacayos durante los primeros días hasta que cobren una aguda sencillez. Los pupitres de trabajo del coronel, que también era ingeniero, lo cual engendraba en la ropa cuando... En la tropa. En la tropa, perdón, porque se golpeó la puerta y me distraje. Cuando Absorta lo veía llenar las pizarras de la práctica de las artillerías de costa, la misma devolución que pudiera haber mostrado ante un sacerdote copto o un rey cazador asirio. Sobre pupitre cogido con alcayatas ya oxidadas, papeles donde se diseñaban desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio, como un desfile de banda militar china situado entre la eternidad y la nada. También formando torres, las cajas con los sombreros de estación de Rialta, que así se llamaba la esposa del coronel. De la entresacada, los que más eran de su capricho de acuerdo con la consonancia que hicieran con su media ave de paraíso. pues ésta era portátil de tan manera que podía ser trasladada de un sombrero a otro. Pareciéndose así que aquella ave disecada volvía a agitarse en el aire con nuevas sobras palpitaciones, destacándose ya sobre un manojo de fresas frente al que se quedaba inmovilizada sin atreverse a picotearlo, o sobre un fondo amarillo canario, donde el pico del ave volvía a proclamar sus condiciones de furor, afanosa de traspasar como una laga. Ok, vamos a parar un poquito de compartir. ¿Qué nos pasó en esta lectura? A mí me impresiona la descripción que tiene, muy buena y parece mirada con un cristal especial, porque le... es decir, da la sensación que hay que leerlo dos veces en algunos párrafos, ¿no? Sí, pero es entendible, uno pudo entender lo que decía. Es una descripción muy detallada, muy detallada. No entendí, Leo. Hay algunas palabras que son, digamos, cambiadas porque son, no sé si es el término, como cubanismos, ¿no? Es como una palabra que la transforma en algo que se usa mucho en Cuba, ¿no? Pero son las que mucho entendí. Dicen que son palabras que él crea, recrea, hace. Algunas sí, algunas sí, son... Deben ser palabras que se usan, que se usaban. Sí. A mí... Flor, estás mutada, no hables porque ahora sí. ¿Qué decías? Se usan palabras, cosas. Nosotros tenemos cosas que usamos cotidianamente y que el escritor cuando él describe esto es un paisaje, o sea, esta imagen que él pone es un cubanismo, o sea, es una estancia, una casa donde hay lugares y él describe a lo cubano, diríamos. me hizo recordar una casa de una tía de mi mamá hace muchos, muchos años en Río Cuarto, en Córdoba, que íbamos a pasar, ella tenía una nietita y me llevaba a pasear, y esa casa de campo que iban, entrabas en un pasillo, habitaciones de una izquierda, después un gran patio, la cocina, que se iban uno tras otro los cuartos, después un cuarto como ese para galpones, para guardar cosas, eran casas coloniales, eso es lo que yo creo, que después ya no las vemos más ahora, al menos por acá. ¿Puedo decir algo? Sí, Graciela. Un pequeño que a mí me recordó una parte de todo tan, la manera de escribir, cuando Octavio Paz dice que era un vértigo en relación a un punto que es el idioma, y habla de Lugones y de Sor Juana, ¿cómo maneja el lenguaje? Ya casi no entendía bien de qué estaban hablando, pero cómo centrado en el idioma, me parece una belleza como maneja el idioma, y me recordó esa frase que leíste más temprano. Ok, Leo, gloria mucho. Bueno, yo advertí que él salpica, podríamos decir, la descripción, con ciertas reflexiones que va haciendo, como adelantando de alguna manera una conclusión, ¿no? Sobre lo que está viviendo y aparte, lo que pasa es que tiene también un modo, por eso la discusión si es novela o no es novela es válida, porque tiene un modo de escribir muy antinovelístico, ¿por qué? porque los personajes todos tienen su sisionomía, su modo de hablar, entonces pareciera que fuera un solo personaje, porque hay un relator que es omnisciente, que es como la conciencia de todo, que es el mismo autor, y que incluso él como autor se mete en el discurso, y entonces hace que no respetara algo básico de la novelística, que es que los personajes sean definidos, identificables, que sean de alguna manera que tengan su personalidad, que tengan su gusto, a él esa parte no le interesa tanto, porque de alguna manera de rato parece que son personajes muy humildes que son teólogos, y él cuando se defiende de eso dice, ¿acaso Calderón de la Barca no hizo hablar a sus pastores como teólogos? Como diciendo, él se defiende a capa y espada en su modo de escribir, ¿no es cierto? Pero es verdad que es un modo de escribir muy antinovelístico, por eso es que es raro, y porque su objetivo es poner sobre el tapete a la poesía. Igual a mí me hizo acordar no solo a Adán Buenos Aires, sino me hizo acordar a los cuadernos de Malte. O sea, Malte, Lauret, Bridget, Rilke, ¿no es cierto? Ese camino iniciático del joven que se pierde por las calles de París, por la suciedad de París, y que mezcla su tristeza en los muros de París del principio del siglo. de París de París. A mí me mucho yo. Sí, Flor. Es un poco costumbrista en su relato. Ok. Es la manera, tú sabes, cómo hablamos nosotros, que empezamos comentando una cosa y le damos una vuelta, yo no sé cómo llegamos a... Empezamos hablando, no sé, de la inmortalidad del cangrejo y terminamos con el último Viaje a la Luna. Ah, con la expresión de París de París. Así que está muy bien. Flor, pero a vos te entendemos cuando hablás, ¿eh? A vos te entendemos. Vicente, ¿puedo comentar? Sí, claro. A mí me da la sensación que cuando él describe algo, porque describe muchísimo y cuando sigamos leyendo lo vamos a ver más todavía, él describe, me llega como que él describe desde lo que él siente. Este, la parte del niño, este, es un niño como describe, no me acuerdo si lo leímos ahora, que sufre pero no llora. es un juego muy importante ese para reflexionarlo. A veces como si fuera un niño adulto anticipadamente, que muchas veces lo... algo, es describe. El chico que sufre muy chiquito es como un adultito que sufre anticipadamente, porque uno lo ve a veces con esa resiedumbre, un chiquito y es como adultito a la fuerza, ¿vieron? Sí. A mí me dio ternura cuando explica que esos padres que son tan sanos tienen a este hijo lleno de ronchas y asma, ¿no? Que se ahoga. A mí eso me llegó muchísimo porque eso es muy de adentro de él, le salió. Ok. Magdalena, ¿qué decías? ¿Qué estaba diciendo? No, lo que yo insistía en esto y se nota después en otras líneas que él está transmitiendo la observación de lo que está describiendo pero desde cómo le llega a él. Claro. Y probablemente eso lo reflexioné sola, probablemente cuando nosotros leemos o construimos algo lo estamos haciendo desde lo que sentimos. ¿Me expreso? Sí, se entiende clarísimo. Coincido totalmente con Magdalena, realmente es realmente así. Parece una poesía narrativa con mucho sentimiento. Si pusiéramos tres o cuatro palabras una encima de otra y la desarrollamos parece una poesía descriptiva narrativa y con mucho sentimiento. Esa opinan lo mismo que Magdalena. En la próxima me estoy adelantando. Está bien, ya está. Muy bien. Luisa, que te ocultaste de vuelta, ¿querés decir algo? Ay sí, estoy en mi mejor perfil. A mí me hace acordar un poco al Ulises de Joyce, ese viaje, ese laberinto tan grande, lo único que el Ulises es todo lo que transcurre en un día de la vida, por eso es tan extraño que un libro tan grande, tan gordo, pueda ocupar solamente un día de la vida. Acá pasa a través de muchos años, pero es eso de conectarte y desconectarte con el autor a través de este laberinto. Esta parte es bastante clara, pero igual esperamos más sombras. Muy bien. Bueno, les voy a leer antes que vayamos a los cinco minutos de recreo, les voy a leer algo que dice el mismo Lesama de su novela. Para llegar a mi novela hubo necesidad de escribir mis ensayos y de escribir mis poemas. Yo dije varias veces que cuando me sentía claro escribía prosa y cuando me sentía oscuro escribía poesía. Escuchen el vídeo. Cuando me sentía claro escribía prosa y cuando me sentía oscuro escribía poesía. Es decir, mi trabajo oscuro es la poesía y mi trabajo de evidencia buscando lo cenital del cielo lo más meridiano que podía configurar en mis ensayos tiene como consecuencia la perspectiva del paradiso. Y sigue diciendo en otro pedacito. Mi obra de poesía y ensayo mi conversación de todos los días se esclarece en parte en esa obra usando de maneras expresivas que me son que me son muy queridas. Yo diría que la metáfora de mi poesía de mis ensayos de mi conversación avanza hacia la imagen de paradiso pero al converger en ese punto adquiere como una imagen de fuerza inversa y esclarece lo que yo he podido hacer. para un escritor que ya ha cumplido sus días sus ejercicios el centro del paraíso es la novela ella ordena el caos ella lo tiende bajo nuestras manos para que podamos acariciar la novela Digo una cosita más paradiso es pues una que dice acá la comentadora paradiso es una novela de iniciación a la poesía tal como le exhibe Lezama quizás con el mismo sentido pedagógico que tuvo el curso délptico que ofrecía a los jóvenes poetas que querían ser sus discípulos porque él reunía a jóvenes en su casa que serían seguramente Cintio Bittier Fina García Marrús es decir que tenían 17 años cuando eran y lo reunía en su casa y les preguntaba es lindo porque en el video que les mandé de este señor no me acuerdo cómo se llama ahora Marrón Carro bueno cuenta esto del con cursos délficos que es a partir de lo que conversaban y le decía ¿qué comieron hoy? ¿qué hicieron? ¿qué estuvieron haciendo? a partir a partir de lo que conversaban al comienzo él los iniciaba en los grandes poetas y elegían el poeta que hablaban y la poesía que iban a describir y una cosita más acá su intención es testimonial pedagógica ética y utópica en ella caben todos los espirales de Samiana todos sus entrecruzamientos el recuerdo familiar los amigos las conversaciones diurnas y nocturnas los odios las imágenes Platón los bestiarios la angeología atomista o sea la concepción de los ángeles según santo Tomás la resurrección es decir la familia los amigos los mitos mi madre las tentaciones la infinitud del conocimiento lo muy cercano el caos y el eros de la lejanía sin descartar lo autobiográfico a los que dicen que esperan a su madurez para escribir sus memorias le llega primero la fascia del primer lóbulo frontal y luego la pérdida total de la memoria es decir autobiografía fundada fundida con poética siguiendo las coordenadas del sistema poético del mundo y todo lo que ésta conlleva suma en que el autor pone todo lo que ha acumulado su inteligencia vamos a hacer nuestros cinco minutos de recreo Vicente perdón yo por lo menos estoy muy a la expectativa de que nos digas alguna palabra sobre la poesía no se encarceló me parece una maravilla queremos ver cómo lo viviste vos podés repetir la poesía que dijiste la poesía la poesía no se encarcela lo de los poemas de tu actividad después les cuento vamos a descansar que busca esta actitud incorporativa de de les ama y este y que quiere volver a reconstituir reconstituir la la unión entre los fragmentarios de los de todos los fragmentados me parece hermoso porque es lo como que creo un universo propio a través de la de la metáfora y del lenguaje poético y es capaz de encontrar magia en en cada parte de la realidad y por eso dice acá es uno de los rasgos más llamativos dice acá la la comentadora que sigo dice es uno de los rasgos más llamativos de las novelas de les ama el hecho de que la más olvidada tradición occidental oriental o universal puede ser evocada con toda naturalidad por ejemplo a propósito de una conversación de sobremesa entre los personajes a través de las sorprendentes asociaciones que permite el sistema poético y la imagen muy comprensiva lo que hace paradito o piano licario que es la otra novela algo así como una cátedra de humanidades algo heterodoxa en que les ama vuelca a saber pero no se convierte en epígono de una tradición cultural concreta porque las asume todas y les impone su propia personalidad eso explica la abundancia de aproximaciones a uno u otro aspecto y la capacidad que paraíso ha tenido y tiene para generar una enorme suma de lecturas posibles incluidas las decididamente antilesamianas que magnifican tanto las perplejidades de fondo como las extravagancias formales tal vez por ese mecanismo de defensa del que también hablaba Julio Cortázar entonces me gusta ¿no es cierto? es decir esta universalidad temática es una especie de bricolaje es una especie de mezcla que utiliza les ama Arima donde mezcla tantas cosas que encima él las une en una coherencia de estilo poético y en una coherencia de de imagen y de metáfora que es como vertida y volcada en el relato pero que después la deja suelta es decir hay muchas que las deja hay muchos temas que arranca y los deja sin terminar entonces uno lógicamente como gente cuerda dice ¿pero qué está diciendo este hombre? y en realidad son como senderos abiertos que deja así los deja abiertos hay dos palabras que me impactan cuando antes estuviste leyendo algo de las sombras creo que era en un pasaje crítico de una mujer me parece y ahora cuando dijiste le impone su propia personalidad así como lo siento claro sí sí es así cuando hablando del estilo dice que las novelas de lesama están dictadas también por su barroco fervoroso que asimila todos los elementos del mundo exterior pero la aparente y justaposición de planos diversos logra crear un sistema coherente de relaciones capaces de expresar todo el universo de valores del autor cuya decodificación sólo puede llevarse a cabo intentando descubrir los nexos y las relaciones que los conforman porque ambas responden al sistema de conocimiento por imagen que propone el examen y presentan sus mismos componentes poesía metafísica historia utopía y hay la resistencia que opone a la clasificación genérica como diciendo no es sólo poesía no es sólo filosofía no es sólo culturalismo es todo es distintos elementos que le van dando a él su propia impronta al servicio del lenguaje poético con que quiere expresar el conjunto las declaraciones de lezama al respecto oscilaban desde las referencias de las sentencias sórgicas ahora se me tabola lo que se estaba leyendo podemos hacer una cosa queremos que leemos dos páginas más porque a mí el esto de leer en conjunto me siento Holderling en el siglo XVIII en el siglo XVIII con los jóvenes había pocos libros y se juntaban y creaban grupos de lectura y clubes de lectura porque había pocos libros y se juntaban de a 15 o 20 personas para leer y solamente para leer en voz alta y para nosotros leer cuatro páginas en voz alta en clase nos da ánimo y colaje para leer 400 en nuestra propia casa ¿qué vamos a hacer? me haces acordar al archipiélago al que llegaban los ríos muchos ríos convergen en el archipiélago lo recuerdan como muchas personas lo estás mencionando ahora no, claro así que vamos a a continuar la lectura de lo que estábamos leyendo bueno Magdalena Freire ¿querés leer? ahí voy si me ayuda a mí yo lo a partir de este estamos acá en regresaba valdovina ok porque yo lo leo en mi texto vale regresaba valdovina con el alcohol y la estopa empuñados esa falta de algodón estaba de nuevo frente a la criatura que seguía jadeando y fortaleciendo en color y relieve sus ronchas después de las 12 ya lo hemos dicho todas las casas del campamento se oscurecían y solo quedaban encendidas las postas y los faroles de recorrido al ver valdovina como toda la casa se oscurecía tuvo deseos de acudir a la posta que cubría el frente de la casa pero no quiso afrontar a esa hora su soledad con la del soldado vigilante logró encender la vela del candelabro y contempló como su sombra desgrañada bailaba por todas las paredes pero el niño seguía solo oscurecido y falto de respiración la estopa mojada en alcohol comenzó a gotear sobre el pequeño cuerpo sobre las sábanas y ya encharcaba el suelo entonces valdovina reemplazó la estopa por un periódico abandonado sobre la mesa de noche y comenzó a friccionar el cuerpo primero en forma circular pero después con furia a tachonazos como si cada vez que surgiese una roncha le aplicase un planazo mágico mojado en alcohol después retrocedía y volvía situando el candelabro a poca distancia de la piel viendo la comprobación de sus ataques y contraataques y sus resultados casi nulos cansado ya su brazo derecho de aquella incesante fricción parecía que iba a quedar dormido cuando de un salto recobraba su elasticidad muscular volvía con el candelabro lo acercaba a las ronchas y comprobaba el mismo jadeo el niño se dobló sobre la cama una gruesa gota de esperma se solidificaba sobre su pecho como si como si colocase un hielo hirviendo sobre aquella ruindad de ronchas ya amoratadas amoratadas el muy condenado comentó desesperada valdovina no quiere llorar me gustaría oírle llorar para saber que vive pues se le ve que jadea pero no quiere o no sabe llorar si me cae a mí esa gota de esperma grandulona doy un grito que lo oyen el coronel y la señora hasta en la misma ópera cayeron más gotas de esperma sobre el pequeño cuerpo encristaladas como debajo de un alabastro las espirales de ronchas parecían detenerse se agrandaban y ya se quedaban allí como detrás de una urna que mostrase la irritación de los tejidos al menor movimiento del garzón aquella caparazón de esperma se desmoronaba y aparecían entonces nuevas matinales agrandadas en su rojo de infierno las ronchas que valdovina que veía y sentía como animales que eran capaces de saltar en la cama y moverse sobre sus propias espaldas volvió valdovina a atravesar las piezas de la casa que le separaban de los otros dos sirvientes que eran un matrimonio el gallego Soar y Truni la hermana de Moría el ordenanza del coronel se vistieron y acompañaron a valdovina a ver a la criatura entre ellos no se hacía ningún comentario como no como no enfrentándose con aquella situación muy superior para ellos y pensando tan solo en el regreso del coronel y la actitud que asumina con ellos pues como no precisaba la extraña relación que asumiría que asumía que asumía que asumiría porque cuando uno empieza a copiar a Coso me viene cambiada y entonces hay alguna palabra que te las trae me caras que asumiría con ellos pues como no precisaba la extraña relación que pudiera existir entre la proliferación de las ronchas y la contemplación de ellos por las mismas temblaban pensando que tal vez esa relación fuese muy cercana con ellos y que pudieran aparecer como responsables y que apenas llegado el coronel fuera de inmediato precisada esa relación y entonces tendrían que emigrar sufrir grandes castigos y oír sus tonantes órdenes tonantes órdenes para ponerlos a todos fuera de la casa y tener que llenar con lágrimas sus baúles ok muchas gracias bueno yo digo ahí aparece toda la relación con el ayudante el gallego Soar vamos a leer el último pedazo hicieron como una especie así de exorcismo o algo parecido conjuro conjuro claro este es acá dice Truni se había echado la manta sobre la cabeza y al comenzar a ayudar el conjuro parecía un poco el contemporáneo de Iván el Terrible cada vez que Soar cruzaba los dos brazos ella se acercaba y con mayestática obmunción besaba el centro de la cruceta la ceremonia se fue repitiendo hasta que los poderosos brazos de Soar dieron muestras de explomarse y la frecuencia del beso de Truni llegó hasta el asco saltó de Jaracama y ahora el hechicero parecía uno de esos gigantes del oeste de Europa con mallas de decapitalor alzan los circos fieles de ferrocarril y colocan sobre uno de sus brazos extendidos un matrimonio obrero con su hija tomándose un mantecado ninguno de los dos miró de nuevo al dovina o al muchacho y cogiendo su ar por la mano a Truni lo llevó al extremo de la casa donde estaba su pieza entonces persigue la escena la consecuencia en Semí comenzó el pequeño Semí a orinar un agua anaranjada sanguinonenta casi donde parecía que flotasen escamas baldomina baldomina tenía la impresión del cuerpo blanducho quemado en espirales al rojo al ver el agua de orina sintió nuevos terrores pues pensó que el niño se iba a desolver en el agua o que esa agua se lo llevaría afuera para encontrarse con el gran aguacero de octubre todavía estás ahí decía y lo apretaba no queriéndolo retener pues estaba demasiado aterrorizada sino por intervalos para comprobarlo después le daban un tirón y se quedaba muda asombrada de que aún flotase en aquella agua que lo iba a transportar fuera de la casa sin que se dieran cuenta los centinelas sin que estos pudieran hacer bayoneta con lo que ellos se les llevaban se oyeron las voces de los centinelas el del frente de la casa con voz decisiva que atravesó toda la casa como un cuchillo el de atrás como un eco apagándose como si se hubiera estado durmiendo y así lanzase la obligación de su aviso los faroles al irse acercando parecían que alejaban la lluvia tan fuerte en esos momentos que parecía que la máquina no podía avanzar mientras el centinela se acercaba obsequioso con un paraguas de lona de gran tamaño la dama se resignaba a que el capuchón calara su traje color marmey infortunadamente estrenado y el coronel apenas quería contemplar los hilillos de agua que se deslizaban o se arremolinaban rapidísimente por sus entorchados sus medallas sus botones de metal a pasos muy rápidos y muy nerviosos subieron la escadilla central mientras el soldado en un no ensayado ballet que podríamos titular las acá esa palabra no es seguía con igualdad de pasos la marcha de la pareja teniendo al mismo tiempo que portar el descomunal paraguas despertada baldovina por los gritos de los centinelas se acercó a la puerta para ver entrar a sus amos expresión frecuente todavía en la servidumbre que tenía orgullo de su dependencia miró al coronel y a la señora realta y les dijo ha pasado muy mala noche se ha llenado de ronchas y el asma no le deja dormir me he cansado de hacerle cosas y ahora duerme pero es fuerte pues yo creo que si alguno de nosotros no pudiese respirar comenzaría a tirar zapatos y piedras y todo lo que estuviese cerca de su mano el coronel que generalmente la dejaba hablar divirtiéndose la chistó y baldovina tuvo que secuestrar un relato que se abría interminable los tres se acercaron a la cama pero todas las huellas de aquellos instantes de pesadilla habían desaparecido la respiración descansaba en un ritmo paustado y con buena onda de dilación las ronchas habían abandonado aquel cuerpo de erinias como hermanas negras mal peinadas que han ido a ocultarse en sus lejanas grutas le inquirieron a baldovina cómo había podido conseguir esos efectos clásicos y definitivos y al explicarle los frotamentos de alcohol vigilados por un candelabro y su creencia de que la esperma había podido tapar y cerrar aquellas ronchas lejos de encontrar el entusiasmo que ella creía merecer por su manera de atender al enfermo entró con un silencio ceñido y sin intervincios cuando se retiraron el coronel su esposa comentaron que el muchacho estaba vivo por puro y sencillo mirar el coronel apretó aún más sus finos labios que revelaban su ascendencia inglesa por línea materna la señora aseguró que mañana iría al altar de Santa Flora a encender velas y a dejar diezmo y que hablaría con la monjita de lo que había sucedido las dianas entrelazaban sus reflejos sus candelas en el campamento la imagen de la mañana que nos dejaban era la de todos los animales que salían del arca para entrar en la tierra iluminada José Semí forrado en su mamelupo salía del cuarto hacia la sala su hermana que estaba escondida detrás de una cortina la apretó de repente y le dijo con malicia alzando su pequeño índice Pepito Pepito y si sigues jugando te voy a meter un pellequito que te va a doler el sonido metálico de las dianas parecía que lo impulsaba hacia el centro de la sala en esos momentos el polvillo de la luz filtrado por una persiana azul sepia comenzó a deslizarse en su cabellera llegamos al final de estas primeras seis páginas antes que hagamos nuestros comentarios les leo una cosita más de la comentadora y haremos entonces nuestros comentarios finales pero que posiblemente tengan que ver con lo que experimentamos en esta lectura que hicimos dice acá la comentadora paradiso es la verdadera antinovela ya que aparte de transformar todo acontecimiento en estructura toda anécdota en rito y mito rompe sistemáticamente con todo tipo de coherencia racional tanto a nivel de la estrategia del narrador del anécdoto de los personajes como de la realidad total del mundo que presenta incluso al nivel del hilo narrativo única parte donde no se puede prescindir de las leyes de la continuidad cae en fuentes contradicciones e incoherencias y palabras del mismo Lezama yo nunca he pretendido darle dolores de cabeza al lector declaraba Lezama escribo así porque escribo así lo claro y lo oscuro poco importan en verdad lo que cuenta es el reverso enigmático y en sus novelas la complejidad abrumadora lo acumulativo lo carnal de la expresión barroca van descubriendo ese reverso enigmático lo esencial de la novela de modo que afirmar como se ha hecho que el lenguaje es el protagonista de la obra sería quedarse solo en la superficie de una sentencia poética tan inundada de sentido que se hace inexpresable inapresable como una trucha en una mano oleaginosa que cobra su misterio y dice una última cosa que quería leerles una de las cosas que vamos a seguir viendo un día un día más de paradiso nos tocará para que ustedes se animen a leer cuantos capítulos puedan de paradiso en la novela José Semí tiene tres momentos uno el primero que es el placentario del surgimiento de la placenta familiar luego la salida su apertura al mundo exterior que es cuando él como estudiante universitario se une a la revolución contra Machado y entonces cierran la universidad y luego la participación de Semí en la imagen en la poesía en el reino de los arquetipos que es cuando se encuentra con su maestro Opiano Licario última cosa sobre el lector que me parece que es interesante porque nosotros somos los lectores dice a ver esperen ya lo voy a encontrar ¿qué tipo de lector? abrir la novela exige también que el lector como la mano de Baldovina en la primera frase vaya separando los frutos de entrada en busca de la leteia que propone consciente de su entrada a la cantidad hechizada de algo que es autobiografía y también alegoría memoria que contiene en un tratado de poética y toda una teoría del conocimiento mosaico cubano que es también una propuesta cultural oscurecida por su propia sobreabundancia la función activa del lector forma parte esencial de un texto que ofrece sobradas oportunidades en lo intencional en lo extensional y en lo pragmático para su ejercicio sin hacer imprescindible la total exégesis o la lectura anagógica o que tal vez más que un lector hiperculto lezama pide un oyente estético similar al que reclamaba Nietzsche para la tragedia ática un espectador capaz de dejarse envolver por la lógica prelógica de su poética capaz de disfrutar con la razón con la imaginación con la sensibilidad con lo que se entiende con lo que no se entiende de manera que sus novelas supongan al final algo mucho más valioso que cualquier referencia cultural una invitación a la sabiduría tal vez un nuevo formato para aquel curso délfico que como todo el sistema poético persigue el contrapunto del hombre sus infinitas posibilidades el sujeto en su contracifra Vicente no me animo a pedirte que lo mandes pero podés indicar la referencia y claro que lo voy a mandar son 10 páginas que los tengo acá ni hacía falta este nos quedan 10 minutos para palabras finales y después le cuento a Leo y a todos los de la cárcel encarcela y de la poesía nos encarcela pero vamos a a qué nos ha pasado en estas dos horas de Sama Lima y si vamos a seguir leyendo porque en realidad si ustedes lo van a seguir leyendo porque son 470 páginas como les explico si no es esta semana a lo largo de su vida que espero que sea largo bien Fernando ¿qué te pasó? vamos a empezar con Fernando no nada realmente disfruté mucho de la de toda esta lectura y realmente es una lectura a mí que estoy acostumbrado a leer otro tipo de cosas más este digamos directas este realmente me 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 conmovió este digamos como decían aquí es una descripción que se se entiende pero vista con una este con una este digamos literatura este que hay que acostumbrarse a leerlo digo a medida que vamos avanzando en la lectura es como que se entiende más este me da la sensación no esa es mi impresión bueno quien sigue Magdalena Freire perdón me faltaba decir algo que se me ocurrió una vez fui a un encuentro poético en en Córdoba y decían que algunas veces algunos poetas escriben mejor cuando tienen dos o tres copitas de Fernet encima yo me pregunto el Saba Lima tomaba algo de alcohol si claro que si porque el alcohol corta los reflejos inhibitorios así que probablemente con el mayor respeto ¿no? por supuesto pero es probable Magdalena Freire no yo también lo disfruté mucho también muy descriptivo y me me imaginaba estar en ese campamento en esas casas en esos lugares y con toda esa gente no sé me como que me metí en la novela me gustó me lo imaginaba como muy vivido ¿no? ok eso que lindo Graciela bueno yo me siento como alentada en lo que dijiste que tenemos toda la vida para leer ¿no? y pero me siento bien llamada cuando vos dijiste que era reclama a un oyente estético con la imaginación la sensibilidad lo que entiende no entiende así que bueno creo que como me siento identificada seguramente algún día incursionaré más pero es muy es muy especial yo noto mucho el tema del protagonismo del lenguaje aunque alguien dijo por ahí que decir eso era superficial pero por ahora me quedé con que maneja el lenguaje de una manera increíble y bueno algún día puedo ser ese oyente estético que me la lea pero por ahora voy a poco ok Estela me quedé me quedé pensando qué relación tendría en esos años todos por ejemplo los grandes novelistas de los 60 de los 55 de peruanos chilenos con Cuba si tendría Lezama Lima tuvo alguna influencia sobre todo el boom de los 60 en Latinoamérica no sé en qué momento si tenían comunicación ellos o a través o si Lezama Lima había ido a Europa y podría haberse conectado con los latinoamericanos en París no a Europa creo que no fue ha viajado muy poquito pero en fin es un tema reinteresante el tema de las influencias y de intercambio pero tiene un intercambio epistolar muy fuerte y en en el diálogo que tiene con Jiménez ahí aparece una cosa muy interesante que es la fuerza de la cultura americana puesta en México en Cuba y en Argentina es decir como lugares así fuertes de cultura que de alguna manera tomaron una vivencia de la cultura universal pero americana y propiamente es decir y entonces estaban en un diálogo constante pero hay en esa reflexión que hacen de la insularidad y qué tiene que decir y ahí pero seguimos Flor bueno paradiso es una relectura de la tradición es así cuando nosotros de niños tenemos asma nos hacen remedios caseros si tenemos problemas de estómago nos dicen Vicente sabe estamos empachados y buscan alguien que sabe y nos soba por la pierna y nos antigua y encienden humo y ya y nos curamos por arte de magia es una tradición cubana me encanta por la forma en que él cuenta es tan vívido que uno siente que está allí y lo está viendo me encanta la manera de expresarlo ok Leo Leo yo focalizo siempre el punto de influencia cada vez que se decía el coronel yo pensaba en Aureliano Buendía yo también no además bueno para mí esta obra es un monumento a la pragmática de la lengua española porque nos lleva por todos los laberintos posibles para ir construyendo el sentido y sería un hermoso trabajo crítico ver cómo está todo manejado para llegar a tal o cual digamos meta que él quiere expresar ok Silvia sí no yo me estoy pensando porque yo me sorprendí porque a mí me gusta leer y entender a mí me gusta la claridad de lo que leo lo que veo y creí ya de entrada lo rechazaba pero ahora me terminó encantando la verdad que me gustó me llegó muchísimo este capté su sensibilidad capté a dónde apuntaba me pareció maravilloso la verdad que sí me encantó muy bien Magdalena Serrano y Luisa y cerramos bueno muy simple lo mío este yo lo leía a mi manera y avancé bastante y a medida que avanzaba este lo leía más cómoda no pretendí nada más que lo que yo sentía muy bien hay este ahora futuro este cuando él recorre un parque de niños y después lo vincula con un bosque me di cuenta que estaba muy cómoda leyéndolo lo estoy qué bueno qué bueno qué bueno sos una lectora estética Luisa puedo recuperar el título del poema del puedo recuperar el título del poema del amigo de Flor nos visitó un un animal extraño nos visita bueno yo le cambio el me y nos visitó a nosotros al grupo el animal extraño y quiero destacar cuando llega el amo a la casa y le cuentan la de la enfermedad del hijo me encanta la frase logró secuestrar un relato que parecía interminable hay que lograr eso en vez de decir la hizo callar de qué manera tan hermosa y cierro diciéndole a Fernando que hay un antiguo dicho al vino veritas o sea que el vino suelta la lengua y deja salir la verdad y la poesía también nada más está muy bien bueno antes de terminar les cuento que sí lo que yo les mandé de los poemas es un cada 15 días estamos yendo con un pequeño equipo porque me pidió el padre Juan Nacho encargado de pastoral penitenciaria estamos yendo con dos señoras y un joven y tenemos cada 15 días estos talleres literarios y con mucho entusiasmo los chicos es un programa que ellos se suman y les dan determinados créditos al sumarse y tienen que hacer tarea en realidad lo tienen todas las semanas yo voy cada 15 días porque es el tiempo que puedo disponer pero ellos en el primer encuentro lo que hice ellos fue repartirles las poesías que nosotros hemos visto porque son retazos del día que me quedaron del día internacional de la poesía se los repartí uno un pedacito a cada uno y de ahí ellos tomaron y escribieron su propio poema y algunos y hoy es que con lo que nos devolvieron fue muy lindo bueno mi sobrino le dio con esos programistas de inteligencia artificial le dio forma foto y lo corregimos los títulos porque esto de la inteligencia artificial para mí me asombra un montón lo que pasa que de rato te dice está muy bien y de rato dice esto es patético porque en realidad unen palabras que uno mismo le da pero le falta esa inteligencia y sensibilidad que uno le quiere dar más allá de eso me asusta entonces el asunto es que después el otro día que fue esa foto que ustedes vieron con ellos les proyectamos su mismo trabajo y cada autor leía su poema y otro joven lo comentaba y fue durante una hora de atención una hora de atención así continua y de muy muy lindo porque iban contando e interpretando justamente lo que hacemos nosotros que es el impacto que le produce esa misma poesía y lo que tiene que ver con la historia de su vida así que en realidad fue muy lindo y ellos se sintieron muy puestos en valor así que fue muy bueno ¿y cuándo empezaste con esto Vicente? no tuve dos encuentros hasta ahora pero son dos personas no 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 te entendí Leo ¿cómo se te ocurrió esta idea de esta actividad? a mí no se me ocurrió es un programa que ya existe ¿cómo? es un programa que ya existe que formó un juez Conti en todos los lugares instituciones de detención de prisión y que en este caso es la pastoral penitenciaria la que recibe esta posibilidad de ese tiempo y entonces va armando como equipos que lo van brindando pero es parte de un programa que después uno tiene la libertad de poner lo que uno quiere en el programa porque es el quien te convoca el que es tu referente en este caso la pastoral penitenciaria claro es la mejor manera de llegar al espíritu de estos chicos ¿no? de que se conecten si se conecten con si la verdad que así que bueno buenísimo muy lindo y lo que vamos a poner el pedacito de la vez que viene yo no voy a estar recuerda que me voy para Cuba bueno lo pongo yo entonces que eran el fragmento de no pero se lo podés mandar a alguna a Graciela o a Magdalena Freire alguna que después lo comparte bien al grupo dale porque el mismo les ama a Marima leyendo un fragmento de es un párrafo no es corto no es tan largo bueno pasamelo Flor Vicente es increíble lo que estás haciendo lo lejos que puede llegar esto es lindo la verdad que es impresionante uno va como si nada y se producen cosas impresionantes pero sí lindísimo lindísimo nos mandás el texto del paraíso para la próxima sí yo lo que les voy a mandar son toda esta introducción que leí que son estas 10 páginas y el texto del paraíso ya lo tienen que ahora se lo voy a mandar en letra más grande todavía de Magdalena Serrano que lo mandó en letra súper grande reíste Magdalena reíste me río después de llorar pero es así Vicente cuando tengas más para compartir de esto de la prisión mandanos bueno es lindo bueno ya te lo mandes gracias muy buenísimo gracias muy bueno muy bueno ah mirá ya lo imprimí esto Leo Leo nos vemos el martes si Dios quiere bueno gracias le digo mostralo lo mostrás Leo la poesía no se la tiene fin de semana largo para el paraíso suerte que te vaya bien en Cuba gracias nos vemos chao a todos cariño gracias chao chao hasta luego chao 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 Gracias.